Los fanáticos te hicieron una tiraera, la tengo por ahí para curarme Lo puedo decir, es que para que entiendan cuando salga Tengo los fanáticos, los comentarios de los fanáticos Hechos en AI, los que son mujeres y los que son hombres con voces diferentes Y arriba de la pista pusimos los que los mismos fanáticos Piensan de él y rapeando, y esa es una tiraera Vamos a cerrar con esa vuelta, nos fuimos Ahí está Que afortunados son los sordos que no van a escuchar esa mierda Papi, las tiraeras son para que le tires a otro, no a ti mismo Está dura, pero de entender Tú como que tenías cinco años sin desahogarte Te amo, pero esto es una mierda Anuel, yo soy fanático Soy un mamón de tu música, pero que tiraera más mala Era matarlo, no suicidarte Yo pensaba que ibas a matar a Arcángel, pero vi que te mataste a ti mismo Eras mi ídolo, pero con esto que decepción Soy la burla de todo mi corillo Por confiar en ti Vaya mierda de tiraera Verga, que vaina tan mala peor son esos panas tuyos que dicen que está bien Borra eso y enciérrate Anuel, yo te amo, pero borra eso Antes de que lo vea mi mamá, que yo le hablé bien de ti, que eras el mejor Anuel, el talento te persigue, pero tú eres más rápido El talento lo lleva en las venas, solo falta que circule Mejor te vieras hecho el hospitalizado de nuevo Y este es el dios del trap Borra eso hermano De pana no tienes vida con Arcángel Yo soy team tuyo, pero verga Esa vaina no se entiende nada La tiraera está dura Y el que diga todo lo contrario Tiene la razón Y si te mueres Nos haces un favor a todos Borra a todos